o con barra grado y, o con diéresis 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 o con barra indicador ordinal masculino punto z 2.5 q a voy tomen libre esterlino o con acento circunflejo 02013 t n bajo e h antí barra b o con acento circunflejo grado y con diéresis o con diéresis o con acento circunflejo o con acento circunflejo quack quack c quack 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 ¡Gracias!